Y comenzamos, el juego será feroz e impredecible, no se sabe lo que pueda suceder. El partido ha comenzado, pase en profundidad, pase corto, pasa el balón a su compañero, buena acción, buena acción, buen pase en profundidad, y se interrumpe el juego. Pasa el balón a su compañero, buena acción, pase corto, se interrumpe el juego, pase corto, la pulgada salió de los límites, pase corto, tiro libre, tiro libre, tiro libre, pasa el balón a su compañero, buena acción, pase corto, pasa el balón a su compañero, pase corto, buena acción, buena acción, pasa el balón a su compañero, buena acción, pase corto, pase corto, la primera mitad ha finalizado, esperamos ver una actuación increíble en la segunda mitad. y suena el balón a su compañero, la segunda mitad finalmente está comenzando, pase largo, hermoso paso largo, y se interrumpe el juego, pasa el balón a su compañero, la pulgada salió de los límites, pase corto, pase corto, pase corto, pase corto, pase corto, pase corto, ¡Pase en profundidad! Pasa el balón a su compañero ¡Pase corto! Pasa el balón a su compañero ¡Pase corto! ¡Pase corto! Pasa el balón a su compañero ¡Pase corto! 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 El partido ha terminado y los dos equipos terminaron con un empate después de una gran batalla. El partido ha terminado El partido ha terminado